San Manuel, bueno mártir, tercera parte. Y entonces, serena y tranquilamente, a media voz, me contó una historia que me sumergió en un lago de tristeza. Como don Manuel, le había venido trabajando, sobre todo en aquellos paseos a las ruinas de la vieja abadía cisterciense, para que no escandalizase, para que diese buen ejemplo, para que se incorporase a la vida religiosa del pueblo, para que fingiese creer si no creía, para que ocultase sus ideas al respecto, más sin intentar siquiera catequizarle, convertirle de otra manera. —Pero, ¿es eso posible? —exclamé consternada. —Y tan posible, hermana, y tan posible. Y cuando yo le decía, —Pero, ¿es usted, usted, el sacerdote, el que me aconseja que finja? —El, palbuciente. —Fingir, fingir no, eso no es fingir. Toma agua bendita, que dijo alguien, y acabarás creyendo. Y como yo, mirándole a los ojos, le dijese, —¿Y usted, celebrando misa, ha acabado por creer? Él bajó la mirada, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y así es como le arranqué su secreto. —¡Lázaro! —gemí. Y en aquel momento pasó por la calle Blasillo el Bobo, clamando su, —¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Y Lázaro se estremeció, creyendo oír la voz de don Manuel. —¿Acaso, la de nuestro Señor Jesucristo? —Lázaro cuestiona la fe de don Manuel, y éste le confiesa que no cree, que no tiene fe. De esta manera descubre Lázaro el secreto de don Manuel. —Entonces, prosiguió mi hermano, comprendí sus móviles, y con esto comprendí su santidad. Porque es un santo, hermana, todo un santo. No trataba al emprender ganarme para su santa causa, porque es una causa santa, santísima, a rogarse un triunfo, sino que lo hacía por la paz, por la felicidad, por la ilusión, si quieres, de los que le están encomendados. Comprendí que si los engaña así, si es que esto es un engaño, no es por medrar. Me rendí a sus razones, y he aquí mi conversión. Y no me olvidaré jamás del día en que, diciéndole yo, —Pero, don Manuel, la verdad, la verdad ante todo. Él temblando, me susurró al oído, —¿Y eso que estábamos solos en medio del campo? —¿La verdad? —¿La verdad, Lázaro? ¿Es acaso algo terrible? ¿Algo intolerable? ¿Algo mortal? —La gente sencilla no podría vivir con ella. —¿Y por qué me la deja entrever ahora aquí, como confesión? —le dije. —¿Y él? —Porque si no, me atormentaría tanto, tanto que acabaría gritándola en medio de la plaza, y eso jamás, jamás, jamás. Yo estoy para hacer vivir a las almas de mis feligreses, para hacerlos felices, para hacerles que se sueñen inmortales, y no para matarlos. Lo que aquí hace falta es que vivan sanamente, que vivan en unanimidad, de sentido y con la verdad. Con mi verdad, no vivirían. Que vivan. Y esto ha de la iglesia. Hacerlos vivir. ¿Religión verdadera? Todas las religiones son verdaderas en cuanto hacen vivir espiritualmente a los pueblos que las profesan. En cuanto les consuelan de haber tenido que nacer para morir. Y para cada pueblo, la religión más verdadera es la suya, la que ha hecho. Y la mía, la mía es consolarme en consolar a los demás, aunque el consuelo que les doy no sea el mío. Jamás olvidaré estas sus palabras. Aquí también tenemos un poliptotón, santa y santísima. Y tenemos enumeración, aquí y aquí también. Y también polisindentón, por y también algo. Bueno, Mientras Manuel le dice a Lázaro que todas las religiones son verdaderas en cuanto crean una espiritualidad entre sus seguidores. Por esa comunión tuya ha sido un sacrilegio, me atreví a insinuar, arrepintiéndome al punto de haberlo insinuado. ¿Sacrilegio? ¿Y él? ¿Qué me la dio? ¿Y sus misas? ¡Qué martirio! exclamé. Y ahora, añadió mi hermano, hay otro más para consolar al pueblo. ¿Para engañarle? Dije, para engañarle, no, me replicó, sino para corroborarle en su fe. Y el pueblo, dije, ¿crees de veras? ¿Qué sé yo? Cree sin querer, por hábito, por tradición, y lo que hace falta es no despertarle y que viva en su pobreza de sentimientos para que no adquiera torturas de lujo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Eso, hermano, lo has aprendido de don Manuel. Y ahora, dime, ¿has cumplido aquello que le prometiste a nuestra madre cuando ella se nos iba a morir? ¿Aquello de que rezarías por ella? Pues, no se lo había de cumplir. Pero, ¿por quién me has tomado, hermana? ¿Me crees capaz de faltar a mi palabra, a una promesa solemne y a una promesa hecha en el hecho de muerte a una madre? ¿Qué sé yo? ¿Pudiste querer engañarla para que muriese consolada? Ángela acusa a Lázaro de cometer un sacrilegio por tomar la comunión sin creer. Pero Lázaro se defiende y le explica que él lo hará o lo va a seguir haciendo para alegrar y para consolar al pueblo. Es que si yo no hubiese cumplido la promesa, viviría sin consuelo. Entonces, cumplí la promesa y no he dejado de rezar ni un solo día por ella. ¿Solo por ella? Pues, ¿por quién más? Por ti mismo y de ahora en adelante por don Manuel. Nos separamos para irnos cada uno a su cuarto, yo a llorar toda la noche, a pedir por la conversión de mi hermano y de don Manuel. Y él, Lázaro, no sé bien a qué. Después de que Lázaro le hace estas confesiones a su hermana, Ángela se siente destrozada y ruega por la conversión de su hermano y la de don Manuel. Después de aquel día, temblada yo de encontrarme a solas con don Manuel, a quien seguía asistiendo en sus piadosos menesteres, y él pareció percatarse de mi estado íntimo que adivinar su causa. Y cuando al fin me acerqué a él en el tribunal de la penitencia, ¿quién era el juez y quién era el reo? Los dos, él y yo, doblamos en silencio la cabeza y nos pusimos a llorar. Y fue él, don Manuel, quien rompió el tremendo silencio para decirme con voz que parecía salir de una huesa. Pero tú, Angelita, tú crees como a los diez años. No es así. ¿Tú crees? Sí creo, padre. Pues sigue creyendo. Y si se te ocurren dudas, cállatelas a ti misma. Hay que vivir. Me atreví y toda temblorosa le dije, pero usted, padre, ¿cree usted? Vaciló un momento y reponiéndose me dijo, creo. Pero, ¿en qué, padre? ¿En qué? ¿Cree usted en la otra vida? ¿Cree que al morir no nos morimos del todo? ¿Cree que volveremos a vernos, a querernos en otro mundo venidero? ¿Cree en la otra vida? jueza es una sepultura y el tribunal de penitencia es la confesión. Aquí Ángela se refiere a quién tiene que perdonar a quién, si don Manuel a ella o ella a don Manuel. El pobre santo sollozaba. Mira, hija, dejemos eso. Y ahora, al escribir esta memoria, me digo, ¿por qué no me engañó? ¿Por qué no me engañó entonces como engañaba a los demás? ¿Por qué se acongojó? ¿Por qué no podía engañarse a sí mismo o por qué no podía engañarme? Y quiero creer que se acongojaba porque no podía engañarse para engañarme. Y ahora, añadió, reza por mí, por tu hermano, por ti misma, por todos. Hay que vivir y hay que dar vida. Y después de una pausa, ¿y por qué no te casas, Angelina? Ya sabe usted, padre mío, ¿por qué? Pero no, no, tienes que casarte. Entre Lázaro y yo te buscaremos un novio porque a ti te conviene casarte para que se te curen esas preocupaciones. ¿Preocupaciones, don Manuel? Don Manuel no responde a las preguntas de Ángela y llora y después cambia la conversación. Aquí también tenemos una enumeración y un polípto ton por. Yo sé bien lo que me digo y no te congojes demasiado por los demás. Que harto tiene cada cual con tener que responder de sí mismo. Y que sea usted, don Manuel, el que me diga eso, que sea usted el que me aconseje que me case para responder de mí y no acuitarme por los demás. Que sea usted. Tienes razón, no sé ya lo que me digo. No sé ya lo que me digo desde que estoy confesándome contigo. Y sí, sí, hay que vivir, hay que vivir. Y cuando yo iba a levantarme para salir del templo, me dijo, y ahora, Angelina, en nombre del pueblo, ¿me absuelves? Me sentí como penetrada por un misterioso sacerdocio y le dije, en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, le absuelvo, Padre. Y salimos de la iglesia y al salirse me estremecían las entrañas maternales. Mi hermano, puesto ya del todo al servicio de la obra de don Manuel, era su más asiduo colaborador y compañero. Los anudaba además el común secreto. Le acompañaban sus visitas a los enfermos, a las escuelas y ponían su dinero a disposición del santo varón. Y poco faltó para que no aprendiera a ayudarle a misa. E iba entrando cada vez en el alma insondable de don Manuel. Don Manuel le pide a Ángela que lo absolva o que lo perdone en nombre del pueblo y pues Ángela lo hace. ¿Qué hombre me decía? Mira, ayer, paseando a orillas del lago, me dijo, he aquí mi tentación mayor. Y como yo le interrogase con la mirada, añadió, mi pobre padre que murió de cerca de 90 años se pasó la vida, según me lo confesó él mismo, torturado por la tentación del suicidio. Que le venía no recordaba desde cuándo, de nación, decía. Y defendiéndose de ella y esa defensa fue su vida. Para no sucumbir a la tentación, extremaba los cuidados por conservar la vida. Me contó escenas terribles, me parecía como una locura y yo le he heredado. Y como me llama esa agua con su aparente quietud, la corriente va por dentro, espeja al cielo. Mi vida, Lázaro, es una especie de suicidio continuo, en un combate contra el suicidio, que es igual, pero que vivan ellos, que vivan los nuestros. Y luego añadió, aquí se remanza el río en lago, para luego bajando a la meseta, precipitarse en cascadas, saltos y torrenteras, por las hoces y encañadas junto a la ciudad. Y así remanza la vida, aquí en la aldea. Pero la tentación del suicidio es mayor aquí, junto al remanso que espeja la noche de estrellas, que no junto a las cascadas que dan miedo. Mira, Lázaro, he asistido a bien morir a pobres aldeanos, ignorantes, analfabetos que apenas se habían salido de la aldea. Y he podido saber de sus labios y cuando no olvidarlo, la verdadera causa de su enfermedad de muerte. Y he podido mirar allí, a la cabecera de su lecho de muerte, toda la negrura de la cima del tedio de vivir, mil veces peor que el hambre. Sigamos, pues, Lázaro, suicidándonos en nuestra obra y en nuestro pueblo y que sueñe este vida como el lago sueña el cielo. Don Manuel describe el lago para explicar cómo se siente la aparente que es un que refleja el cielo, esa alegría que él muestra al pueblo y la corriente que va por debajo del lago es el dolor que él siente. Remanso es donde la corriente de agua se detiene. Ahí dice Don Manuel que tiene mayor tentación de suicidarse. También tenemos aquí un símil. Gracias.